Todos los seres humanos en esta vida intentamos agradar a alguien. Mucho más cuando hay alguien que nos interesa. Tratamos de mostrar lo mejor de nosotros. Nos esforzamos por agradar, por contentar a otra persona. La verdad, si tú trabajas en una empresa, siempre tratas de agradar a tu jefe, ¿verdad? Si tú trabajas en un lugar, no sé cuál es tu trabajo, siempre intentas agradar de la mejor manera. Muchas veces tratamos de impresionar a las personas. Queremos ser agradables con todos. Por ejemplo, cuando nos saludan y nos dicen, buenos días, ¿cómo te va? Sacamos una linda sonrisa y decimos, todo está bien. Aunque por dentro esté quebrado, esté roto, esté todo hecho pedazos, queremos agradar a las personas. Sin embargo, no toda la vida podemos mentirnos. Finalmente nos damos cuenta que hay algo que no anda bien en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta que los seres humanos nos hemos perfeccionado, nos hemos hecho especialistas, agradando a otro ser humano? Queremos que la otra persona nos mire con respeto. Queremos que la otra persona tenga un concepto bueno de nosotros. Queremos que la otra persona nos aprecie, no por lo que somos, sino por lo que aparentamos. Vestimos bien, saludamos bien, somos corteses, cuando en realidad en el fondo del corazón, eso no es propio de nuestra naturaleza. Tratamos siempre de impresionar, tratamos siempre de agradar. Pero ¿sabes qué es lo triste? Es que con Dios no hacemos nosotros lo mismo. Qué bueno sería si todas las mañanas, al abrir los ojos, tú pensarías así. Hoy voy a agradar a Dios. Con mis acciones, con mi trabajo, con mis palabras, con todo lo que haga, quiero agradar a Dios. La verdad son muy pocas personas en este mundo que piensan eso. Más tratamos de agradar a un semejante, a alguien que es igual que nosotros, menos a Dios. Cuando se trata de Dios, muchas veces damos lo último. Cuando nos vamos a una reunión donde se habla de Biblia, cuando nos vamos a una iglesia, a veces quedamos dormidos, estamos cansados, entregamos lo último de las fuerzas. Cuando queremos dar un donativo para Dios, no damos de aquello que tenemos, sino de aquello que nos sobra, o de aquello tan pequeño que es insignificante para nosotros, eso damos para Dios. Ahora, mira lo que dice el libro de Malaquías, el capítulo 4, el versículo, o el capítulo 1, el versículo 6. El último libro del Antiguo Testamento. Aquí pareciese que hay un reclamo de parte de Dios, pero es una amonestación para ti que siempre buscas agradar a alguien. Malaquías, capítulo 1, versículo 6, dice así. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Te está diciendo, al trabajo tú llegas temprano, porque honras a tu señor. A tu padre tú le respetas, ¿verdad? Porque honras a tu padre. Y ahora dice así la Biblia, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué siempre que se trata de otro ser humano, de llegar puntual a la empresa, de llegar temprano a algún otro lugar, menos a la iglesia, siempre tratamos de hacer las cosas bien. Pero cuando se trata de Dios, ¿qué importa? Al final, Dios no viene para felicitarme, Dios no viene para abrazarme, Dios no me va a pagar un sueldo por eso. Y eso es un tremendo error que los seres humanos cometemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa agrada a Dios? Porque ahí está nuestro interés, queremos agradar a Dios. ¿Qué cosa agrada? Entonces, en la Biblia, yo encuentro a muchos personajes que agradaron a Dios. Por ejemplo, encuentro a Enoch. Enoch dice que caminó con Dios. Es decir, caminar con Dios, eso le agrada a Dios. Tanto le agradó que los llevó al cielo. Fue Enoch al cielo. También encuentro a un Noé, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre equilibrado, que caminó también con Dios. La Biblia lo expresa que fue un hombre justo. Es decir, una persona que camina con Dios, una persona equilibrada, una persona justa, también eso le agrada a Dios. También encuentro en la Biblia a un David que agradó a Dios. Sí, un David que aunque pecó, luego se arrepintió y escribió los mejores salmos. Cuando dijo, mi alma tiene sed de ti, necesito de ti. Mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Eso también agradó a Dios, que un día Dios dijo de David, no hay otro hombre sobre la tierra que tenga un corazón parecido al mío que no sea David. Eso le agrada a Dios. Ahora entonces te pregunto, ¿tú estás dispuesto a agradar a Dios? Muy bien. Si quieres agradar a Dios, primero tenemos que saber qué cosa desagrada a Dios. Vamos entonces al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice el capítulo 8, el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, fíjate en la expresión del siguiente versículo. Dice así, y aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si tú das rienda suelta a tus propios deseos pecaminosos, a tus inclinaciones, a tus deseos carnales, estás desagradando a Dios. Pastor, eso significa que yo nunca voy a agradar a Dios, porque yo tengo una naturaleza pecaminosa, inclinada solamente a hacer el mal. Bueno, pues bien, vamos a ver qué cosa dice la Biblia. Y vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Ahí encontramos la manera como Dios se agrada de nosotros. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos allí una lista innumerable, o una lista innumerable de personas que agradaron a Dios. Y el versículo 6 de este capítulo dice así, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué te parece esta expresión? Es bueno que tú vayas a la iglesia y cantes a Dios, eso agrada a Dios. Es bueno que hagas obras de caridad y obras de bien, eso agrada a Dios. Pero si eso lo haces sin fe, entonces no habrá nada que pueda agradar a Dios. ¿Qué cosa está diciendo aquí la palabra de Dios? Si tú no tienes fe, es imposible. ¿Y qué cosa significa imposible? No hay manera de poder agradarle sin fe. Ah, entonces tú allí puedes decir así, Pastor, el caso está resuelto, porque yo sí tengo fe. ¿Qué cosa es fe para ti? Tú piensas así, fe es creer en Dios. A ver, espera un momento. La Biblia dice que el diablo también cree en Dios. Es más, el diablo cree y tiembla. Pero eso no significa que el diablo agrade a Dios. Entonces, la fe no solamente es creer que Dios existe. No, la fe es como el amor. Sí, la fe es como el amor. Por ejemplo, cuando tú dices yo te amo sin otra palabra, sin un verbo, sin otra acción, entonces es una palabra incompleta. El amor tiene que ser demostrado. La fe también. La fe también se demuestra con acciones. Fe no solamente es creer. Fe también es confiar. Tú demuestras que crees en Dios, que tienes fe en Él, no solamente diciendo creo en Dios, tú también demuestras cuando confías en Él. Ahora, no solamente es confiar. Fe también es obedecer. De nada sirve decir, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, pero hago lo que yo quiero. Eso no tiene sentido. Dios te dice, si tienes fe, entonces hay tres aliados de la fe. Y es creer, es confiar y es obedecer. Entonces, ¿cómo nosotros agradamos a Dios? Por medio de la fe. ¿Qué cosa es fe? Creer, confiar y obedecer. Solo que, en esta noche, yo quiero hablarte de cuatro tipos de fe. ¿Está bien? Cuatro tipos de fe. La primera, el primer tipo de fe se llama una fe inestable, una fe movida por situaciones, una fe movida por circunstancias, una fe basada en el sentimentalismo. Te voy a explicar. Hay muchas personas que creen en un milagro de Dios, pero que dudan cuando viene la tormenta. Hay personas que hoy dicen, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo, tú eres todo para mí, porque vio la mano de Dios actuar ese día. Pero al día siguiente, cuando le fue mal, empieza a dudar. ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Está a mi lado Dios? ¿Qué le sucedió? Y empiezas a desanimarte. Yo encuentro a muchas personas desanimadas en esta vida que dicen, Pastor, yo no siento que Dios me acompaña. Pero tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, pero tienen una fe basada en circunstancias. Te gusta el milagro, crees en Dios cuando ocurren milagros, pero dudas cuando hay tormentas. Es una fe basada en situaciones. La palabra de Dios dice, aquel que tiene fe en Dios debe estar firme. Es decir, es como una montaña inamovible. Es por eso que el libro de Salvos, capítulo 46, dice, aunque se mueva la tierra, aunque los montes se vayan al corazón del mar, yo seguiré confiando en ti, yo seguiré creyendo en ti. Entonces, yo te invito que tu fe no se base en situaciones, no se base en circunstancias. Hoy dices, yo creo en Dios, pero mañana te fue mal en el examen. ¿Eso significa que Dios no existe? Claro que no. Ese es el primer tipo de fe, una fe inestable. Sin embargo, hay un segundo tipo de fe. A esto yo lo llamo una fe incoherente, una fe tibia. ¿Qué significa eso? Yo creo en Dios, pero vivo como si Dios no existiera. Existen personas así, sí, que solamente buscan a Dios bajo circunstancias, cuando tienen necesidades. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo adoro a Dios porque menciona el nombre de Dios. Él cree en la existencia de Dios. Pero cuando enfrenta un problema, esa persona se desespera, se angustia, quiere resolver el problema con sus propias manos. Se suicida, busca la muerte. ¿Sabes por qué? Porque aunque dice que cree en Dios, él quiere tener todo bajo su control y no quiere dejar bajo el control de Dios. Esa persona piensa que si todo lo maneja él, está seguro y no está dispuesto a dejar en las manos de Dios. Entonces te voy a hablar para ti, que en este momento te encuentras desesperado porque tienes deudas, debes al banco, estás sin empleo. Te voy a hablar para ti, que en este momento estás pasando por una crisis profunda. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es más grande que tus problemas? Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no puedes dormir? Deja en las manos de Dios. Esta es una fe incoherente. Creo en Dios, pero trato los problemas como yo quiero tratarlos. No estoy dispuesto a confiar eso en las manos de Dios. Y hoy quiero hablarte del tercer tipo de fe. Yo lo llamo una fe ingenua. Y te voy a explicar por qué. Este tipo de fe es aquel que cree en cualquier cosa. No tiene una base, no tiene un sustento. Cree en cualquier cosa. Es aquella persona que dice, yo creo en Dios, pero también creo en otras cosas. Y entre esas otras cosas, el diablo ha inventado o ha puesto las famosas supersticiones. ¿Qué significa eso? Yo creo que Dios existe, pero también creo que cuando un gato negro se cruza en mi camino, más creo en el gato, porque creo que me va a ir mal, más que en Dios. ¿Qué te parece ese tipo de creencia? Hay muchas personas en este momento que son esclavas de aquellas creencias absurdas y contrarias a la fe. Pero también es un tipo de fe, es una fe ingenua, es una fe que no tiene sustento, no tiene base. Entonces tú ahí quedas preocupado y dices, no puede derramarse sal sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si se derrama sal, eso significa que va a haber pobreza. Entonces te pregunto, ¿de qué depende tu situación? ¿De la sal que se derrama o de las bendiciones de Dios? Entonces tú puedes decir, creo en Dios, pero si sigues creyendo que la sal derramada trae pobreza, eso no tiene sentido. He escuchado muchas supersticiones. Vamos a colgar una hoja de sábila, por ejemplo, en la puerta de la casa, para ahuyentar los malos espíritus. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Por qué dices entonces creer en Dios? ¿En qué crees más? ¿En una sábila o en lo que Dios puede hacer por ti? Escucho supersticiones como, no salgas que hoy es domingo 7, no salgas que es viernes 13, no hagas esto. Miles de personas son esclavas cada día. Antes de poder ir al trabajo, ¿sabes dónde están? Allí en un kiosco, mirando el periódico. No mira las noticias. Directos se van a una parte que dice el horóscopo. Y ahí empiezan a revisar el signo. Yo soy Aries, Tauro, Pisces, Leo, Cáncer, etc. Y empieza a ver allí la gente. ¿Cómo me va a ir hoy? La gente no da un paso. Tiene miedo al futuro. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Está en las estrellas? ¿Está en las supersticiones? ¿Están en tus creencias absurdas? ¿Está en Dios? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros ponemos eso antes que Dios, ofendemos a Dios. Muchas de esas creencias nosotros lo heredamos de naciones paganas e idólatras del antaño. Por ejemplo, en el tiempo de Babilonia, la Biblia nos cuenta que había un rey que se llamó Nabucodonosor. Este hombre una vez tuvo un sueño. Estaba tan turbado porque olvidó el sueño y mandó llamar a un grupo de personas para que puedan interpretar el sueño. ¿Sabes en qué se basaba este grupo? Tú puedes leer esta historia en el libro de Daniel capítulo 2. Dice que estaban allí los magos, los encantadores, los caldeos, vinieron allí para poder interpretar a este rey el sueño. ¿Quiénes eran los magos? Los magos eran las personas que ponían un poco de aceite y lo mezclaban con agua. Y según la forma que daba el agua y mezclado con el aceite, ellos pensaban que así podrían interpretar el futuro. Pero fue inútil para interpretar el sueño de un rey. ¿Quiénes eran los encantadores? Los encantadores eran las personas que decían tener poder para comunicarse con el más allá. Es decir, desde allí empezamos a ver sesiones espiritistas. Ellos decían, nosotros nos comunicamos con los muertos. Nosotros nos comunicamos con seres de otros mundos porque ellos pueden resolver nuestro problema. La historia dice que también eso fue inútil. Dentro de ese grupo también se encontraban los astrólogos. Aquellos que miraban las estrellas y pensaban que el futuro, el destino, los secretos, estén las estrellas. De paso, los babilonios pusieron nombre a la mayoría de constelaciones que hoy los conocemos por nombre. Los pusieron el nombre de sus dioses. Ahora, fíjate lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. El libro de Deuteronomio, el capítulo 18. Quiero leer para ti. Mira, ¿qué cosa Dios opina de ese tipo de fe? Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Ahora, cuando tú entres a esa tierra que yo te doy, dice Dios, no participéis de ninguna de esas abominaciones. ¿A qué llama la Biblia abominaciones? Cuando tú depositas tu confianza en alguien que dice tener contacto con los muertos, en alguien que dice que tu destino está en las estrellas, cuando tú empiezas a creer más en una superstición que poner tu fe en Dios, en ese momento estás haciéndote abominable, estás convirtiendo en una abominación, eso desagrada a Dios. Entonces, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tipo de fe Dios quiere? Es una fe de relación. Es una fe de ando con Cristo, somos amigos. Es una fe de quiero escuchar tu voz. Es una fe de quiero obedecer tu palabra. Es una fe de quiero confiar en ti. En este momento, en el nombre de Dios, yo te invito a salir de esas creencias absurdas. En el nombre de Dios, te invito a ser libre de supersticiones, libre de aquellos pensamientos, de aquellas cosas que te separan la confianza que debes tener únicamente en Dios. Dios, esta noche, tú puedes ser libre por el poder de la palabra de Dios, porque Dios es especialista para libertar. No importa cuál sea tu creencia. No importa en quién o en qué situación o circunstancia estés creyendo hasta hoy. A partir de hoy, intenta agradar a Dios. Dios, intenta ser libre de cualquier superstición que te separa de Dios en lugar de poder agradar a Dios. Entonces, te pregunto en esta noche, tú estás dispuesto a dejar a un lado tus tradiciones, a un lado tus creencias, a un lado tus supersticiones, a un lado tu fe tibia. En esta noche, entrega tu vida a Jesús y dile, Señor, solo quiero adorarte a ti, quiero agradarte a ti, quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra hoy comprendimos que la única manera de poder agradarte es teniendo fe en ti. Pero tener fe en ti significa poner al lado de nuestras creencias, para creer solamente en tu palabra, poner a un lado esas supersticiones contrarias a la fe. Y muchas veces lo hemos practicado o hemos creído. Libértanos en esta noche por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Recuerda que la palabra de Dios tiene la verdad. La verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Nos encontramos la próxima semana.